¿Y el corazón? ¿Qué papel hace el corazón? El corazón es la segunda mente, es la segunda mente donde se registra toda la memoria de todas las vidas, de todas las historias, de todo, absolutamente. Es donde, así como nuestra mente registra datos e información y controla todo lo que es el sistema hormonal, el sistema simpático, el parasimpático, etc. El corazón es el que registra la memoria del alma. Es donde está registrado, como si fuera un cerebro, todo lo que nosotros hemos hecho en todas las vidas que existimos. Y cuando digo todas las vidas que existimos, me estoy refiriendo no solamente al concepto de mi vida pasada, sino los de todas las generaciones que han permitido, las miles de personas que tuvieron que existir para que yo esté vivo aquí hoy. Entonces, todo ese registro está en el corazón. Por eso, recordar, recordis, volver al corazón, es cuando uno se encuentra consigo mismo y despierta el potencial de toda la historia. Por eso, por eso es tan importante el centro corazón para saber quiénes somos y de lo que somos capaces. ¿Cómo podemos entonces nosotros estar más conectados? En primer lugar, tenemos que ver si nosotros estamos unidos adentro. El primer mundo que hay que conectar es el propio ser. Por ahí hay que conectar antes de hacer todo lo demás. Yo digo, por ejemplo, yo viajo por el mundo, voy haciendo conexiones en diferentes partes, y uno diría, bueno, a lo mejor parece que simplemente me lanzo porque creo que lo tengo que hacer, pero previo a poder hacer eso, tengo que pasar por miles de pruebas. O sea, yo tengo exámenes constantes desde mis compañeros de trabajo de otros planos y mi yo superior. Varias pruebas en las que se me pone a prueba si estoy íntegro, si soy coherente entre el cuerpo, el alma y el espíritu, si estoy dispuesto a morir en cada paso. Bueno, y eso es lo que me permite estar más conectado. Entonces, ¿qué es lo que nos hace estar más conectado? Si nos ponemos a prueba de ver si somos coherentes. Pero fíjense que hay varios tipos de coherencia desde nuestro punto de vista. Porque nosotros le hemos puesto a la coherencia un aspecto muy cultural. Un aspecto de, tengo que ser coherente según lo que el otro cree que es la coherencia. Porque estamos acostumbrados a esto de, si el otro me ve, ¿qué pensará? Eso no es coherencia, eso es cualquier cosa. No sé lo que es, no sé cuál es el nombre de eso. Pero bueno, solemos tener esto, ¿no? Entonces, ¿qué es la coherencia? La coherencia es que yo voy a escuchar mi cuerpo físico, mi cuerpo emocional y mi cuerpo mental. Y escuchar el cuerpo físico es prestar atención a lo que me dice el organismo. ¿A qué le pasa a cada músculo, a cada célula de mi cuerpo, al hígado, al intestino, al corazón? Preguntarle, hablar con el cuerpo. Ver si me enfermo. No echarle la culpa a la enfermedad. ¿Qué hice yo para que se enferme el cuerpo? ¿Por qué no le pensé en esa parte del cuerpo? ¿Qué es lo que hago lo que el cuerpo necesita y quiere? Hemos tenido una mala educación sobre el cuerpo a nivel espiritual. Porque religiosamente, desde hace dos mil años, con el cristianismo, se nos empezó a prohibir tener contacto con el cuerpo porque era impuro. Y en la nueva espiritualidad del nuevo tiempo, también en cierta forma a muchos seres prohíbe tener contacto con el cuerpo por el hecho de, soy un ser espiritual, tengo que estar en lo alto y todo esto, ¿no? Entonces, en cierta forma, para mí es otro tipo de religión en ese sentido. Porque, y también con estas filosofías de, la mente tiene que controlar el cuerpo. El cuerpo es el vehículo y yo lo tengo que controlar, ¿no? Pero así como, a mí no me gusta la palabra controlar el cuerpo, desde la mente, porque el cuerpo también es mente en otro nivel de conciencia. Entonces, el cuerpo también sabe. Así como el corazón es una mente, el cerebro es otra mente, el intestino es otra mente. El intestino es el que controla la mente del cuerpo. Pero es parte de la mente universal. Entonces, yo me tengo que poner de acuerdo con tres personas que están dentro de mí. Esto es un equipo. O sea, son tres entidades que están dentro de mí, que piensan diferente y que se tienen que poner de acuerdo. La coherencia es cuando los tres están de acuerdo. Y eso es complejo llegar. Porque a veces, el intestino, yo soy un ser muy espiritual, a lo mejor mentalmente, tengo un concepto de espiritualidad que es, no sé, yo soy pleyadeano y por lo tanto amo a todos los seres por igual y mi objetivo es el amor incondicional, la iluminación, bla, 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 bla. Entonces, quiero ser en esta vida vegano, ¿no? Y mi cuerpo físico, el intestino, dice, yo quiero comerme un asado el domingo. Igual, que seas pleyadeano, que vengas de las estrellas, que creas que no sé qué. Y dices, pero yo, si no como esto, me vuelvo anémico. Y adiós, no importa que me des lentejas o me des legumbres, aunque tenga más proteínas que la carne. Yo me quiero comer un animal. ¿Por qué pasa eso? Porque hay una parte de mí, de mi cuerpo, que probablemente todavía necesita registros del reino animal, por alguna razón. Hay que recordar que todo el universo es sinapsis. Entonces, por alguna razón, mi cuerpo a lo mejor todavía necesita un registro animal. Y yo, por mi mente, no estoy haciéndole caso a mi cuerpo. Mi cuerpo se puede terminar enfermando y eso es incoherencia. Entonces, la coherencia no es que mi cuerpo haga lo que yo pienso o creo o lo que yo digo, sino que lo que yo digo, lo que yo hago y lo que yo siento estén en armonía. Y si lo que yo hago no está en armonía porque el cuerpo no es lo que está pidiendo en ese momento, entonces, no soy coherente, por más que sea la persona más espiritual del mundo, amando y condicionalmente a todos. Porque cuando llego a mi casa, a lo mejor me enojo con todo el mundo a mi alrededor y le quiero pegar a todo el mundo, ¿no? Pero no como carne. Entonces, por algún lado el cuerpo lo quiere sacar, ¿no? Entonces, yo creo que la forma de estar más conectados con el universo es primero escuchar al cuerpo, que es el vehículo que tenemos en la Tierra para movernos. Entonces, primero escucho al cuerpo. El cuerpo me va a decir dónde están mis emociones, cómo están mis emociones. Escucho mis emociones. Y eso es otra clave importante. Para estar más conectado con el mundo, lo que necesito es que la emoción fluya. Si yo bloqueo emociones, la rabia, la ira, un montón de cosas que normalmente, socialmente decimos, esto no lo puedo expresar. Si yo bloqueo todo, entonces emocionalmente estoy bloqueando información y canales por los cuales me comunico con el medio que me rodea. Entonces, cuando yo no escucho a mi cuerpo, cuando yo bloqueo mis emociones por creencias o cuestiones culturales, y cuando no hago ni siento lo que pienso, o cuando mi pensamiento va por otro lado y no lo plasmo, ¿no? Entonces, no estoy capacitado para conectarme. Porque vamos a ir a lo básico. ¿Qué es conexión? ¿Qué es estar conectado? Es como cuando yo voy a enchufar un cable para cargar la batería del teléfono. Entonces yo necesito conectarlo a un cable. Y para que entre la luz acá, necesito una corriente positiva y una negativa. Entonces, la corriente positiva y negativa va a ser positiva arriba, negativa abajo. Pero para que la energía me atraviese y la conectividad de toda la red por donde viene la energía para el teléfono pase, lo que necesito es lo que sería el interruptor del medio, el transformador. Y ese transformador yo. Si todos los cables, que son siete cables internos, que son los chakras, todos esos eslabones están pelados o no están bien conectados, las tuercas están sueltas, entonces la energía hace que explote y se dé fuego. Por eso estar más conectados que es que el transformador de la energía, por donde pasa toda la información, esté alineado. Por eso, más allá de que me ponga a meditar y me conecte y quiera hacer cosas, lo que sea, si los interruptores en el medio no están conectados entre sí coherentemente, de nada vale que me conecte. La puedo pasar mal incluso. Wow. Un corto de escucho. Un corto de escucho. No, ¿qué? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!